y los desafíos siempre son grandes como médicos siempre son grandes más después de la pandemia creo que en esta pandemia los médicos estuvieron al campo de batalla estuvieron enfrente como se dice y siempre dando todo lo mejor yo creo que digo es es como se dice es un ser humano muy especial tiene un don que es proteger y darle lo mejor en cada en cada situación y con cada paciente los desafíos de la pandemia fueron muy grandes por lo que uno no sabía con lo que se enfrentaban y siempre estuvimos ahí al frente como usted está diciendo ahora y hoy día igual pero yo creo que igual hoy en día hay que cuidarse hay que tratar de cuidarse todavía hay creo que hay una gran cantidad de personas también inmunizadas que todavía no fueron vacunadas y la gran mayoría de las que ya fueron inmunizados también con el con la vacuna siempre siempre como yo sí que recalco ahora y ahora de que creo que nos dejó creo que nos dejó bastante claro ahora que en algunas situaciones no estábamos preparados para esto y entonces el día a día es salir luchar afrontar y saber sobrellevar las cosas que está pasando pero sobre todas las cosas la medicina siempre avanza uno avanza avanza con esto y tratar de dar lo mejor como es el día a día de ser médico y el día a día de ser médico es como nosotros decimos todos los días una rutina para mí por ejemplo una rutina diaria todos los días levantarme a mi trabajo ahora ver los distintos tipos de pacientes que uno toca irse a casa otra vez por la tarde volver otra vez con el consultorio y siempre como yo siempre iba a dar lo máximo de la medicina y a favor de mis pacientes todos los días son pacientes diferentes con historias diferentes a uno le tocan cuál es el mensaje que como profesional le darías a los nuevos médicos que hoy día se están preparando que desean incursionar en este mundo de la medicina y por sobre todas las cosas interesarse en los pacientes interés en sí mismo y dar lo mejor de ellos para lo mejor de ellos en pozo de la vida humana de todo lo que uno tiene que estar pasando ahora como medio ahora siempre como se dice uno como médico va superando diferentes obstáculos y siempre siempre estar ahí al frente cuando uno está necesitando qué cambio hoy día de un tiempo para otro la medicina también en los nuevos estudios en la que se preparan para tratar de salud cambió bastante la medicina todos los días avanzan como nosotros siempre decimos la medicina cambió bastante la mano de la escuela cuando vemos que existen diferentes tipos de patologías diferentes tipos de estudios diferentes tipos de fármacos entonces uno tiene que estar preparándose cada día uno tiene que ir superando 6 y por sobre todo el mundo uno como médico nunca deja de estudiar todo el tiempo se está preparando para reiterar el saludo a los colegios también y el último mensaje para los pacientes y también para los que siempre y si por sobre todas las cosas nosotros siempre estamos presentes siempre estamos al frente y que siempre acudan ante cualquier inconveniencia o cualquier síntoma de los pacientes estén siempre en acuerdo a nosotros